Volvemos Ciertamente el indulto es un primer error grueso que comete Alan, ¿no? Los domingos a las 10 ¿No es rico? ¿No has probado hasta ahora? Nunca, nunca, nunca Ya te voy a traer Te lo mejor Prometo el francotirador A ti te ha ido bien en la vida política, te ha ido bien en la vida amorosa Lourdes Por frecuencia latina Ya el pueblo quiere que sea el presidente de la república Piensa en grande Sabemos lo que necesitas porque somos como tú Progresol, la nueva gran red peruana de ferreterías que tiene el trato que mereces Porque te conoce y tiene lo que buscas Variedad de productos a precios justos Cemento Sol a precio exacto Y locales cerca a ti Progresol, tu socio en construcción ¿Qué cae primero, el foch o el helado? El helado, pues El primer sundae con foch líquido lo trae Lamborghini El único con full foch líquido Nuevo sundae Lamborghini Sorpréndete Este verano, refrescate con el sabor de Varena Varena Nada más fresco Hola, un post pago, por favor ¿Con qué lo prefieres? Dame un equipo fácil de usar Y ponle un plan para llamar a Estados Unidos para tarifa local ¿Algo más? Sí, claro RPM familia para hablar con los claros de mi esposo, de mi hija, de mis amigas Ahora en claro Arma tu post pago como quieras Así no te sobra ni te falta nada Espera ¿Cuántos años tiene? 59 68 51 Todos van a querer subirse la edad Porque en mi farma los mayores de 50 años tienen 10% de descuento en medicamentos Sí, todos los días 10% de descuento en medicamentos Ven a mi farma El queso más rico Se puede comer de muchas maneras Bonlet tiene toda la variedad de quesos que tanto te gustan Queso Bonlet de Gloria De la mejor leche, el mejor queso Aprovecha hasta el jueves 25 Las metro ofertas de Metro LSD 32 pulgadas Samsung 1599 soles Pack por 3 cuadernos estudio 5 soles 90 Chanta esportiva Aro 13 119 soles 90 No te las pierdas Metro ofertas Solo en Metro Y ahora Metro te acerca a las estrellas del cine Compra en Metro y llévate entradas para los cines VK a solo 2 soles 90 más 40 puntos bonus Metro, precios más bajos siempre Te preocupas por tus hijos tanto como yo, ¿no? Entonces, dale Maltin Power porque es una bebida completa Es fecha de malta, tiene vitaminas y los llena de energía ¡Ay, les encanta! ¡Ay, les encanta! ¡No te olvides! ¡Universidad Las Américas! Buenos profesores formando buenos profesionales En nuestras 7 carreras Porque en este ciclo tenemos ciencias de la comunicación Examen de admisión 2010, domingo 28 de marzo Las Américas Las Américas Nuevos líderes Tú rindes en la vida igual que en la cancha Esforé Te mantienes en acción aún después del desgaste Esforé Y siempre te esfuerzas por alcanzar lo máximo Para ti, la vida es deporte Toma Esforé Para ganar Soy Sergio Bombaren y quiero contarte Cómo descubrí que el tiempo vale más que el dinero Al principio, tuve mucho miedo Renunciar a un trabajo estable Significaba perderlo todo Viví en el extranjero y ganaba muy bien Había alcanzado el éxito Pero ese éxito no me hacía feliz Me di cuenta que para ser feliz Tienes que escuchar a la voz de tu corazón Así que lo dejé todo por el mar Por hacer con mi tiempo lo que realmente quería El mar a cambio me presentó a un amigo Y ese amigo me inspiró a escribir un libro Jamás pensé que el delfín sería compartido Por tanta gente alrededor del mundo Y que los inspiraría a perseguir sus sueños Hoy te puedo decir que el tiempo Pues el mayor tesoro que nos da la vida Y solo tenemos una vida para gastarlo Interbank, el tiempo vale más que el dinero Y así lo regalé Esquivando a los cocodrilos Tirañas ¿Cómo? El jueves pasado la historia era con tirañas Muchacho ¿Quién estuvo ahí? ¿Tú o yo? ¡Salud, muchachos! La historia que no cambia es la de Pilsen Callao Que gracias a su tradicional proceso de elaboración Tiene desde 1863 El auténtico sabor en su punto Punto final Llega gracias a Comparte entre amigos de verdad El auténtico sabor en su punto de Pilsen Callao Red de Ferreterías Progresor Tu socio en construcción Ven y compruebe el efecto precios bajos de Fasa Fasa La calidad no cuesta más Perú Cola La única con fibra soluble Saludablemente refrescante El domingo pasado por un error involuntario Cometimos una imprecisión El estudiante que ingresó con el primer lugar en la general Al exigente examen de la Universidad Nacional de Ingeniería Se llama Daniel Barreto Alba Daniel Barreto Alba Honor al mérito de este chico Y el 31 de marzo próximo En la discoteca Onuba de San Borja Va a haber un concierto profondos De Jennifer Álvarez La ex Miss Loreto Que ha tenido un terrible accidente Estarán Tommy Portugal La orquesta caliente Los hermanos Barraza Y hablará además de un desfile de modas La entrada costará solo Bienvenidos